Sorprendente, le hablaba hace unos minutos de una balacera en Plaza Garibaldi en plena noche de viernes y de fin de semana patrio, ahí está mi compañero Rafael Trejo. Rafa, ¿hay algo nuevo hasta el momento? Buenas noches. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches, en efecto nos encontramos en Plaza Garibaldi, donde derivado de esta balacera que ocurrió aproximadamente a las 10 y cuarto de la noche, pues continúa todavía la presencia policíaca. De hecho te vamos a mostrar este escenario, después de que ocurrió esta balacera, bueno pues continúa aquí la presencia de policías que se encuentran justamente resguardando el lugar en el que ocurrieron los hechos. En la parte poniente vemos pues todavía a gente escuchando a los grupos musicales, a los mariachis, sin embargo pues derivado de esta balacera que dejó a tres personas muertas, tres hombres y siete personas lesionadas, pues mucha gente dejó la plaza, ahorita pues la observamos realmente con pocas personas y como observamos en la parte oriente pues todavía continúa el trabajo por parte de la policía de investigación y peritos tratando de recabar evidencias para esclarecer estos acontecimientos ocurridos la noche de hoy aquí en Plaza Garibaldi. El reporte que tenemos. Gracias, muchas gracias Rafa, estamos al pendiente, pausa rapidísima, volvemos.